Parece más fácil encontrar una aguja en un pajar que un sillín de bicicleta ideal en una tienda, y es que cada ciclista no solo tiene una forma de conducción diferente, sino también unas posaderas exclusivas y únicas. Hoy en este vídeo te daremos unas claves para que puedas elegir el sillín que más te conviene y que tu salida no se convierta en un auténtico calvario. Clave número 1. Pregúntate cuál es tu tipo de conducción. Un mismo ciclista necesita un sillín diferente para cada disciplina deportiva. Es decir, que un sillín de bici de ruta no sirve en una bicicleta de montaña o una bicicleta de cicloturismo de larga distancia. Pero no solo la disciplina de ciclismo que practiques determina tu tipo de sillín, también tu estilo de conducción marca la diferencia. Si lo que te gusta es la competición, o si eres un ciclista que se suele deslizar hacia adelante durante los grandes esfuerzos, un sillín con un perfil plano y una punta ancha y plana podría ser lo mejor. Si sueles sentarte un poco más erguido y no te mueves demasiado, un sillín un poco más ancho con un perfil curvo podría ofrecerte más comodidad. Y ya el ejemplo extremo sería el sillín de contrarreloj o de triatlón, que permite al ciclista colocarse en una posición aerodinámicamente óptima sin comprometer la potencia de salida. Por lo general suelen tener un perfil muy plano y una nariz atrofiada. Clave número 2. Pregúntate cuál es tu anatomía. Como la anatomía de los hombres y de las mujeres es bastante diferente, las marcas fabrican sillines específicos para las féminas. Pero esto no quita que haya muchas mujeres que se sientan totalmente cómodas en un sillín de hombre o unisex y viceversa. Clave número 3. ¿Qué tamaño y forma de sillín necesitas? Tu sillín ha sido diseñado para soportar en primer lugar tus isquiones, que son estos dos huesitos sobre los que te apoyas cuando te sientas. Como todos somos diferentes, muchos sillines vienen en diferentes formas y tamaños. Casi todas las marcas de sillines tienen su propio sistema de ajuste patentado para ayudarte a encontrar tu sillín ideal, que incluye métodos para determinar el ancho de tus isquiones y tu flexibilidad. Y muchas tiendas de cierto renombre tienen un dispositivo para medir la distancia entre tus isquiones, digamos discretamente. Se trata de una almohadilla de gel o espuma viscoelástica en la que te sientas para que tus isquiones dejen una impresión que luego se puede medir. Si no encuentras una tienda de bicis con esta tecnología, hazlo tú mismo en casa con un trozo de papel de aluminio o con un cartón corrugado siguiendo estos pasos. Coloca el papel de aluminio o el cartón en una escalera alfombrada y siéntate. Luego levanta los pies para imitar tu posición de conducción. Cuando te levantes, observa el papel o el cartón. Debe haber dos depresiones dejadas por tus isquiones. Mide la distancia entre los centros de las depresiones y agrega de 25 a 30 milímetros para encontrar el ancho ideal de tu sillín. Clave número 4. Si puedes, prueba el sillín que quieras comprar. Muchas tiendas tienen una flota de sillines de prueba para que los instales en tu bici y hagas una salida de prueba. Hay unos que desde que pones tus posaderas encima sabes que no son para ti, pero con otros te lleva más tiempo decidirte. Lo que tienes que tener en cuenta al probar el sillín es que exista un entumecimiento o cualquier presión incómoda en esa área de tus tejidos blandos. Tampoco debes sentir que el sillín se clava en la parte superior de tus piernas cuando pedaleas, lógicamente. Lo mejor es que pases al menos una hora probando el sillín porque tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva configuración del asiento. Además, también necesitas tiempo para saber si surgen molestias allá abajo. Clave número 5. ¿Cuánto dinero quieres gastarte? El precio, como siempre, depende mucho de los materiales utilizados. Si optas por un sillín con cubierta y raíles de carbono fuerte y liviano, prepárate para pagar de lo lindo. Clave número 6. ¿Cómo puedes hacer que tu sillín sea más cómodo? Un ajuste de bicicleta profesional es una buenísima idea para lograr tu posición correcta sobre el sillín. Además, por supuesto, de encontrar ese sillín ideal con la forma, tamaño y posición más adecuada para ti. Recuerda que tu sillín debe ser totalmente cómodo para que aguantes horas y horas sobre él. No te vayas sin intentar este acertijo. ¿Cuántos ciclistas ves en la pantalla? Cuenta cada uno. Hay ocho grandes y espero que hayas notado dos pequeñitos ahí. Buenas rutas. Si crees que este video puede ayudar a tus amigos, por favor compártelo y deja tu opinión para que apoyes a otros ciclistas. Y si quieres estar siempre informado, suscríbete activando esta campanita. Buenas rutas.